En instantes por Farala TV Yo a diferencia del presidente Boric no soy golpista, yo nunca me gustaría derrocar a un presidente como ellos soñaron cuando estaba aquí adentro Sebastián Piñera. El alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, calificó en una entrevista con el matinal Tu Día como golpista al presidente Gabriel Boric, argumentando que durante el gobierno de Sebastián Piñera se buscó sacarlo del poder a través de una acusación constitucional. Cabe recordar que durante noviembre del 2021 la Cámara de Diputados aprobó una acusación constitucional contra Piñera. Resultado de la votación. Por la afirmativa 78 votos 67 en contra 3, abstención. Luego que se revelaran los Pandora Papers y nuevos antecedentes en la venta de la minera Dominga, acusación que luego fue frenada por el Senado. Es verdad que la política chilena está viviendo hoy un clima de mucha descalificación y de poco respeto por la verdad. En palabras de Carter, la actitud de la izquierda fue golpista ya que intentaron derrocar a Piñera desde la calle y desde las acusaciones constitucionales. Yo a diferencia del presidente Boric no soy golpista, yo nunca me gustaría derrocar a un presidente como ellos soñaron cuando estaba aquí adentro Sebastián Piñera. El presidente debe terminar su elección porque es el presidente de todos los chilenos. Pero usted dice que el presidente Boric sea golpista. Yo creo que fueron muy golpistas y ahora se están dando... Por supuesto. Por supuesto, su minuto, ¿cuántas veces trataron de derrocar a Piñera desde la calle y desde las acusaciones constitucionales? Por otro lado, la periodista Mirna Schindler interrumpió al alcalde cuestionando su opinión y diciéndolo que eso no es ser golpista. Pero eso no es ser golpista. La verdad que ahora se dan cuenta que eso fue un error. Pero eso no es ser golpista. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, Mirna. Pero, a ver... Porque usar la ley torcidamente para derrocar a un presidente elegido democráticamente, imputeándole una serie de hechos que eran falsos. Hoy día lo relevante es que el presidente que tenemos hoy, que es Gabriel Boric, es también mi presidente. Yo jamás voy a presentar una acusación constitucional en contra de él. Ya, pero una cosa... ¿Qué te parecen los comentarios de Rodolfo Carter? Deja tu opinión, suscríbete al canal y recuerda visitar faralatv.cl. Nos vemos en el próximo video. Farala TV. Noticias, actualidad y entretención.